Pero me imagino que me contenta... Estoy feliz, estoy feliz. Ya hemos empezado los ensayos ayer y feliz, la verdad. ¿No te puedes adelantar de poncia? No te puedo adelantar nada, nada. Solamente que hay una gira muy larga. Estreno el 20 de octubre en Segovia, luego vio a Zaragoza y aquí en El Español entro el día 3 de no. Y hay una cosa muy especial que es que era un papel que se pensó en su momento para tu madre. Bueno, no es que se pensara, es que Narros le ofreció a mi madre hacer la poncia en una versión que hicieron de la casa de Bernarda Alba. Esto es un monólogo y solamente soy yo, que soy poncia. Madre mía, si Lola te viera, qué orgullosa. Bueno, yo creo que mi madre se sentiría orgullosa y además le hubiera encantado hacer todos los papeles que he hecho, ¿no? Desde Fedra, pasando por la Plaza del Diamante, es decir, yo creo que a ella le hubiera encantado. Sabemos que tienes mucha prisa, preguntarte, hoy es un día muy triste para todos nosotros, con el fallecimiento de... Está gran, es decir... Bueno, era una muerte anunciada, como le he dicho a Terelu en un mensaje, es decir, ahora viene lo peor. Porque cuando se muere una madre tan grande, que ha tenido tanto cariño y ha estado siempre, toda la vida, dándonos, aprendiendo de ella, pues luego hay que compartirla con todo el mundo y eso es muy doloroso. A vosotros nos queríamos muchísimo, de hecho, Sí, bueno, en todos los programas y aparte ella también hizo una colaboración en este teatro con una obra que hicimos que se llama Sofocos, que ella hizo una colaboración con nosotros. Ya a Teresa la quería mucho, igual que a toda su familia y bueno, lo único que le pido a sus hijas es paciencia y eso se queda para siempre ya. Bueno, he recargado un poco las pilas y la espalda la tengo destrozada por mis nietos, pero feliz, feliz. Gracias.